¿Qué pasa con la pandemia? Y la consecución de una herramienta que nos permita estar en las instituciones ha sido fundamental. El movimiento ciudadano como tal sigue funcionando exactamente igual que lo hacía antes, con sus asambleas semanales, en las que además incluso el diputado y los senadores vienen a informarnos de lo que se está desarrollando en el Congreso y en el Senado. Y a su vez la agrupación de electores no para de trabajar absolutamente con todas las posibilidades que tiene. Si para nosotros era un objetivo fundamental el tema de la despoblación, hoy ya es una realidad en todo lo que son las agendas políticas. Es absolutamente una realidad. Incluso estamos hablando ya de prácticamente un objetivo a punto de conseguir como son las ayudas a las empresas, precisamente como ayudas al funcionamiento. Muy poco falta para que verdaderamente termine consiguiendose ya y sean una realidad. Pero hace pocos años no podíamos ni pensar que esto podríamos estar ya prácticamente tocándolo para Teruel, Cuenca, Soria, Comarcas, Limítrofes. Es decir, que todo lo que significa cuestiones de equilibrio territorial que la agrupación de electores y Teruel existe ha defendido y trata de liderar, por una vez en España Teruel lidera precisamente esa lucha por el equilibrio territorial en el conjunto del Estado. Creemos que ya está verdaderamente encima de la mesa. Por lo tanto, ese para nosotros era un objetivo fundamental a desarrollar y luego otros aspectos mucho más concretos que afectan directamente a la provincia son los que día a día, mediante el compromiso, la responsabilidad, el trabajo diario, se hace un seguimiento continuo del acuerdo que se firmó con el Partido Socialista en su día como acuerdo de investidura. Desde luego no podemos estar más que satisfechos de que con todo el esfuerzo y con todo el trabajo que se está desarrollando se ven verdaderamente que hay muchas posibilidades de conseguir esos objetivos. Evidentemente, con las fuerzas que tenemos que sabemos que son limitadas, estamos hablando de un diputado y dos senadores, tenemos que ser conscientes de esa realidad. Es una herramienta fuerte, muy trabajadora, pero limitada en su capacidad en cuanto al número que representa un diputado y dos senadores, pero desde luego estamos enormemente orgullosos del trabajo que se está haciendo día a día. No podemos decir otra cosa más que, bueno, si a alguien realmente le incomoda que estemos ahí y que estemos trabajando, pues seguimos trabajando, perdonen las molestias. Gracias. Gracias.